¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas de Rico la Felice. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ve, ¡suscríbete! Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y el video de hoy trata de ir a conseguir miel, pero no miel da. O sea, porque la miel da, a mí no me gusta. A mí me gusta la miel comprar. O sea, la que tengo que comprar. O sea, la miel regalás. ¡Qué clase de miel de chiste! El video de hoy trata de que tengo que ir a comprar miel. Pero no cualquier miel. Tiene que ser miel 100% pura, fresca, directamente del canal. Y que sea de aquí, del área donde yo vivo, lo que es Central Florida. Tiene que ser cerca de Hain City, Winter Haven, todo lo que es Paul County, ¿entiendes? Davenport. ¿Por qué? Porque resulta que la miel de las abejas de aquí contienen del mismo polen de aquí. Y el polen de aquí me está dando alergia. Dicen que cuando uno come esa miel una cucharada toda la mañana, resuelve el problema. ¿Tú quieres saber dónde voy a comprar la miel? Si de verdad resuelve el problema, voy a estar hablando con la gente que vende la miel a ver qué me dicen. ¡Pues no te vayas! Bueno, Terricolas, estoy saliendo de casa y me preocupa algo. He llamado como a cuatro sitios. Bueno, exactamente a cuatro sitios y en ninguno han cogido el teléfono. He entrado a sus páginas de Facebook a dos de esos sitios porque los otros dos no vi que tienen páginas. Y sí hay gente que ha comentado que ha estado allí el día 22 de abril, pero no sé si abren todos los días, si están abiertos ahora porque no cogen el teléfono y otros suenan desconectados. Anyway, no me queda de otra. No me gustaría salir de casa, pero gente, ese picor aquí en el ojo, esos ojos hinchados, de verdad que molesta mucho. Y en lo que me estoy tomando los medicamentos que me dio la doctora, pues pienso que la miel, y según dicen, que la miel contiene el mismo polen del área. Y que cuando uno consume esa miel, automáticamente empieza a desarrollar esos anticuerpos. Ese sistema inmunológico de uno se acostumbra al área porque uno consume ese mismo polen a través de la miel y que se le quitan todas las alergias. Hay que intentarlo todo y es completamente natural. Claro, no me gustaría tener que comer miel por la cantidad de azúcar. Yo trato de velar la dieta en ese sentido. A menos que sea hamburger. A menos que sea hamburger. Todo sea por sentirnos mejor. Vamos a ver si encuentro la miel. El primer sitio que voy a ir se llama Hain City Beekeepers. O sea, bee de abeja y keepers como de retener. O sea, me imagino que son una gente que son apicultores. O sea, que cultivan lo que es la miel y qué sé yo. No sé, yo aquí hablando mierda porque no sé. Yo sé que es Hain City Beekeepers y eso queda a tres millas más o menos de mi casa. Voy a ir ahí, vamos a ver si están abiertos y vamos a ver si tienen la miel de esta área. Que me imagino que sí, coño. Porque si son de aquí, debe tener la miel de aquí. Pero nada, uno nunca sabe qué miel puede tener y qué miel da. Digo, qué miel. Acabo de salir del primer sitio donde el GPS me decía. Allí lo que había era un banco. No sé si es que es un sitio que existía antes y ya no existe. Y no sé, quebró. De verdad que no tengo idea. Ahora voy a ir a un sitio que se llama Thruster... Thruster... Ay, nada. Thruster Honey. Ahí, qué sé yo. Y esto queda en Lake Wales. Más o menos como a 30 minutos de mi casa. Y nada, no quería ir allí porque quedaba 30 minutos. Quería como un sitio a 5, a 10 minutitos o algo. Pero la verdad es que necesito empezar a bregar con esta pendejada de la alergia en los ojos. Voy de camino entonces a Thruster's Honey en Lake Wales. A ver, Lake Wales. Wales. No Wales de ballena. Es W-A-L-E. Voy a conseguir la miel. Pase lo que pase, voy a conseguir la miel. ¡Suscríbete al canal! Dímelo, terrícola. Está llovinando un poquito, así que voy a grabar rápido. Estoy aquí, mire, Strutter's Honey. Ok, Strutter's Honey. Supuestamente estos son los más duros. Los más duros en miel. Yo no quería llegar hasta acá porque son como 35 minutos guiando. Pero nada, voy para allá adentro a orientarme. A ver si de verdad la miel va a funcionar para lo que yo tengo. ¡Vamos allá! Ok, esta gente ahora en todos los días de 8 a 6 de la tarde. Bueno, terrícola, me he quitado la mascarilla. ¡Qué jodienda cuando suena el teléfono! Estoy grabando, por favor. Ahí está, enganchado. Me quité la mascarilla esta. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie. Déjenme explicarle esto. O sea, nadie. Esto está completamente vacío. Ahorita, había unas personas adentro y yo pensaba que alguno trabajaba aquí. Pero la verdad es que no. Aquí usted entra, simplemente busca lo que quiere. Todo tiene el precio puesto. Esto que está aquí, dice, este es el sistema de honor. Dice aquí, aquí se sirve usted mismo. El precio está en los contenedores. Por favor, ponga el dinero en el slot. Y dice, desde 1935. Y miren esto, esto está vacío completamente aquí. ¿Ok? Brutal, brutal, brutal. Se ve que son cristianos porque fíjense aquí que tiene este letrero que dice Dios se ha levantado, ha resucitado. Dios ha sido tal como Él dijo. Yo lo creo. Yo creo que Jesús resucitó tal como Él dijo. Y está brutal. Todo está adornado de diferentes cuadros, ¿verdad? Nada caro. Se ve que es cosas baratitas, pero como acogedoras. Se ve súper cool. Aquí dice, por ejemplo, los múltiples usos del wax. Que es esto que está aquí, que es una cera que se prepara, no sé, me imagino que es con la misma miel de abeja, no entiendo. Pero dice que sirve para limpiar el hierro, sirve también para pasarse en los tornillos que van en la madera, no sé cómo. Dice, ah, que te lo pongas en las rodillas. Y previene que las rodillas se pongan como porosas, como feas. De esas rodillas que parece que están cayendo el canto. Aquí dice, el polen de las abejas contiene mucho más proteína por onza que toda otra comida natural. Dice que está hecho para reducir el estrés, para aumentar el alertness. O sea, que estén despiertos. O sea, es como una aderal, pero natural. Dice, el estamina reduce el colesterol, alivia la depresión, la fatiga y puede y ayuda a reducir los efectos de las alergias. ¿Ok? Brutal. Dice aquí, el polen es rico en vitaminas, especialmente la B12, la E. Y es una buena fuente de aminoácidos y enzimas. A mí me gustaría que hubiese alguien que trabajara aquí. Aquí está lo que es el wax. Está el bee pollen, que no sé cómo se consume, pero voy a comprar una cosa de esta por si acaso. Está lo que es la miel, ¿ok? Que es la miel pura de aquí. Dice que no es tocada por las manos humanas. O sea, que va directamente al pan a la mano. Y están estos dulces. ¿Qué dicen en el site de Facebook? Que están brutales, que son honey candies. Yo creo que yo voy a comprar uno de cada cosa. Tengo que verificar que tenga el cambio exacto, porque obviamente aquí nadie, nadie da cambio. O quizás pues que tenga un poquito más de lo que cuesta y uno le deja una propina a los empleados que te atendieron. Bueno, en este caso no le dejas a los empleados, pero me parece brutal, no sé. Esto se ve en diferentes países. Dime algo tú, en el país que tú estás, no sé en qué país tú estás, pero en el país que tú estás, puede existir algo así donde la gente viene. Mire, como puede ver, lo único que está allá afuera es mi guagua. ¿Ok? No hay más nada. O sea, puede existir un sitio así que uno venga, pague, coja el producto y se vaya. Y ya, y se acabó. Ahora, no crean que todo el mundo es honesto. Me di cuenta que aquí, dice, nos pueden ayudar a identificar a estos dos. ¿Ok? Porque estos dos parece que cogieron la miel y no pagaron. O pagaron de menos, de verdad que no sé qué hicieron. ¡Yo me cojono! Anyway, aquí hay cámaras, porque obviamente, a pesar de que hay gente que es honesta, siempre se cuela a alguien que es medio huevo. Y ahí hay otra cámara. Y en la, aquí en la puerta, en la entrada, dice aquí, mire lo que dice aquí, Dios no es el único que te está observando, papá. Me parece brutal. Nada, voy a coger uno de cada cosa, verifico cuánto valen y les comparto el precio. Después de estar leyendo, ¿verdad? Qué era lo que tenía que comprar, porque como ven, no hay quien atienda. Pero después de estar leyendo, ya decidí lo que voy a comprar. Lo primero es que en esta libreta apunté lo que iba a comprar y el precio de cada cosa. Todos los artículos tienen el precio aquí. Por ejemplo, estos son 3 libras de miel, vale 16. Este wax, que es la cera, vale un peso. Que compré dos para completar con estos 7 dólares los 25 dólares. Ahora, simplemente saco los 25 dólares, los tiro por aquí y me puedo entonces llevar la miel. No es fantástico. No es fantástico. O sea, no hay que pagar empleados ni nada. De verdad que me encanta. Me parece súper cool. Me parece un aire de esperanza, un aire, coño, de aliento. Que la gente pueda venir aquí, comprar y le digo, si todo el que viniera aquí viene a robar, esto estaría cerrado. En otras palabras, la mayoría de las personas que vienen aquí, coño, vienen y hacen, cogen lo que vayan a comprar y entonces se lo llevan. Y obviamente lo pagan aquí en el Honor System, en el sistema de honor. Además, esta gente se ahorra en los empleados. O sea, no hay empleado. ¿Qué te parece? O sea, si no hay empleado, se ahorran ese sueldo, ese salario por hora, o ese salario mensual. No hay caja registradora, no tienen que gastar en luz, en computadora, simplemente uno llega ahí y paga. Ah, there's a guy here that work here. You was inside? Ah, yeah, I think I'm going. Okay, I am doing a YouTube video. I just take this and I place my 25 bucks. I'm telling the people that I'm really happy that things like this exist. Oh, that's right. You know, the honor system. Estoy platicando en inglés, gente. I have a question, different question. Okay, first of all, I have been having allergies because of the pollen. You see my eyes? And the people start saying me that if I drink honey from the local bees, I can get better. I mean, it'll help you where you don't have much so when it starts blooming, you don't have much of a reaction to it. Okay. This has particles, honey has particles in it of pollen. Okay. This will be better. This will be better. Okay. It's better to take the straight pollen. Okay. Él me está diciendo que la miel tiene partículas del polen, pero que si consumo el polen directamente va a ser mucho mejor. Y lo que hace es que ayuda a que mi cuerpo pues cree esa capacidad de combatir las alergias. I speak it in Spanish? I know. The reason our label says raw honey on it because it's not heated and pasteurized so it still has the particles of pollen and stuff in it. It's just strange where we take all the wax and sediment. Okay. So this has not like preservatives or nothing like that. It's like pure honey, raw honey. Nice. Él está diciendo que dice aquí, ¿verdad? Dice raw honey, ¿verdad? Como lo ven, porque no limpian eso, es pura como tal y tiene las partículas de miel dentro de, perdóname, de polen dentro de la miel. I am in love with this place. I live in Davenport and I drive here. I call several places, different places, you know, but no one answer. So I drive here and I find this place. This is a beautiful place. You know, this channel has been seen by 800,000 people every month. All right. So you're gonna, you're gonna get some new climate. We all from the ship too. Hi. Hi, you ship? Yeah, I'm here. Te lo envían. Tienen un 15 dólares flat rate box. Si compras dos de estos. Okay, and it's two of these, $60. Okay. Fat rate is gonna be, it's supposed to be one of them, $76 now. Okay. If I ship me where to United States, I can send you two of these for $76. Okay, nice. Okay, si compras dos de estos, que valen a 30 cada uno, por $76, porque subí un peso, te lo envías a cualquier sitio en los Estados Unidos. Me pareció un magnífico. Man, nice to meet you. Nice to meet you, sir. I love this place. Thank you very much. I put the $25 there and I sign there. Okay? See you. All right. Oye, me encantó el sitio Trotter Honey, de verdad que está brutal, gente, altamente recomendado. Voy ahora a probar la miel y les diré cómo me va. Aproveché y entré de nuevo porque se me ocurrió preguntarle cuánta cantidad del polen tengo que consumir. Él me dice, mira, tan pronto lo abras, te echa menos de media cucharadita en la mano y lo lambes así y te comen la miel. Si te da, si estás como que cansado, si te hace falta energía, vas a notar que te da energía porque es un estimulante. Me dijo, no lo tomes antes de acostar porque muchas personas no pueden dormir porque tú sabes, te pones, te pones hyper, te pones, te pones hyper. Volví y me recalcó que la cantidad de proteína por onza que tiene está brutal y nada, más nada, básicamente una cuarta parte de una cucharadita es suficiente, como tres o cuatro pelotitas. Después de que lo abra me dijo, tienes que ponerlo en la nevera siempre para que se conserve porque si no pierde potencia el polen. Ahora sí, me voy, está lloviznando por eso estoy aquí debajo pero ahora sí me tengo que ir. Bueno gente, ya guiando de regreso a casa esto fue una cuestión de entrar ahí, comprar la miel y el polen y salir. O sea, no estamos para estar dando papaya como dicen los colombianos, ah mío, usen dando papaya por ahí, ¿no? ¿Cómo le ocurre? Usted sabe que se pasa en la calle y se puede contagiar, mío. Así que use el saco para su casa, mío. Olvíese eso, póngase a fabricar plástica dentro de su hogar. Cambie la manera de estrategia, mío. Cambie la manera, la forma que usted ha trabajado toda la vida. Ah, no, liso, pues hágale. Espero que hayan disfrutado este video y que hayan aprendido algo sobre la miel y las propiedades que tiene tanto la miel como el polen de las abejas y espero que ya después de un tiempo, me imagino que esto tomará dos, tres semanas en lo que uno se va acostumbrando, ya mi cuerpo no reaccione de manera tan fuerte a esta pendeja del polen que está en el aire. Hoy es un día que está lloviendo, por lo tanto, los niveles de polen bajan y mañana van a estar bajitos, pero ya después, cuando deje de llover, empieza a subir todo ese polen y tenemos que estar ready para batallar contra el polen y por supuesto, cuidar las abejas, gente, porque si no hay abejas, se acaba el planeta. Los quiero, síganme en Instagram, Facebook, Twitter, en todas mis redes sociales, me paso poniendo stories en Facebook, stories en Instagram, para que estés al día con todo lo que voy haciendo y siempre doy preview de lo que voy a estar grabando en mis videos. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Sábanos a baribri! ¡Compártelo, coño! ¡Y suscríbete! ¡Sábanos a baribri!